Seguimos hablando de La Red Avispa, película de Netflix basada en hechos reales recogidos en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría. En los años 90 desde Estados Unidos se organizaban atentados contra Cuba y un grupo de antiterroristas cubanos se infiltró en Miami para evitarlos. Cinco de ellos fueron detenidos por el FBI y pasaron hasta 16 años en prisiones de Estados Unidos acusados de espías. Penélope Cruz y Edgar Ramírez interpretan a los protagonistas reales Olga Salanueva y René González, uno de los cinco. Y la actriz Osdeimi Pastrana interpreta a Irma González Salanueva, la hija mayor de ambos con quien estamos en línea desde La Habana. Irma, gracias por atender a Cuba Información y a Resumen Latinoamericano. Primero preguntarte, ¿qué te parece la película? Bueno, yo creo que es una buena película. Es un buen libro. Fernando Moray, para empezar, entrevistó a casi todos los familiares, a mis padres, bueno, a mi mamá, a mí. Y considero que la película logró condensar en lo que dura la película una historia que es mucho más larga, que es mucho más compleja, una historia que tiene tramas humanas, también políticas, como te decía, bien profundas. Por lo tanto, ese es el primer reto. El segundo reto es, y creo que lo logró, es tratar el tema de una posición neutral. Creo que es maravilloso que la iniciativa haya venido de personas que no sabían nada del tema y simplemente leyendo el libro decidieron contar esta historia. Creo que las actuaciones, a pesar de que los actores, desgraciadamente, no entraron en contacto con los personajes reales de esa historia, lograron mucho. A mí me impresionó la actuación de Edgar Ramírez haciendo de mi papá. Creo que fue un personaje complejo, pero creo que Edgar logró, a través de la lectura, del conflicto, del drama, del sufrimiento de este personaje, de la moral de este personaje, captar incluso con la mirada expresiones que tenía mi papá de un hombre que estaba dejando lo más preciado atrás porque sintió que estaba en sus manos salvar vidas y que no podía dejar de hacerlo. Penélope también. Penélope tiene de mi mamá y mi mamá de Penélope creo que sobre todo la latinidad, la pasión, la fuerza y eso me gustó mucho. Pero creo que hubiese sido increíble que Penélope conversara con mi mamá, que hubiese podido captar con la mirada esa valentía que siempre anda con mi mamá, ese amor por ese hombre que independientemente de lo que vea, de lo que le digan los hechos, sabe que es un hombre de una actura moral muy grande, de un humanismo increíble. Entonces me gustó mucho la actuación de estos actores en especial. Edgar Ramírez recogió ese sentir de mi papá sin haberlo conocido, eso me gustó muchísimo. Irma, en la película impacta la escena en la que el FBI entra en vuestro domicilio en Miami y se lleva a tu padre, René González, que pasaría en prisión 13 años. Entonces tú tenías 14. ¿Qué sentiste al ver la escena? Bueno, yo la película la vi una vez y no creo que pueda volverla a ver precisamente porque se está hablando de tu vida. Hay momentos que no precisamente fueron momentos felices de tu vida, en especial ese. Como yo te decía antes, bueno, Fernando Moraes hizo este libro entrevistándonos a todos. Yo creo que él, por lo menos cuando me entrevistó a mí, captó muy bien y para mí fue impactante que salieran dos momentos en la película que creo que de alguna forma yo a él le dije que fueron momentos que me marcaron y no precisamente que me marcaron positivamente. Y es precisamente esa escena, uno, y la otra escena es el momento en el que dicen que yo tuve una pelea con mi primo. Esa escena en específico, ese momento en específico en mi vida es un momento que ha sido uno de los más duros porque bueno, si era bien pequeña y por la violencia que implica que se lleven a tu papá, que haya personas con armas en la casa para mí fue más duro incluso de lo que se vive en la película. Yo lo vivencí como más complejo y de hecho ha sido uno de los momentos que he tenido que resignificar mucho incluso para dormir bien. Ya lo he logrado, pero por mucho tiempo dormí muy activada después de eso. Y la escena, aunque no fue precisamente así, pero sí bastante, y la escena en que se habla de una pelea que tuve con mi primo fue un momento de mi vida en que había, fue muy simbólico ese acto porque fue un momento en el que mi papá se había acabado de ir, una niña de seis años que conoce de los valores, del humanismo, del amor de su padre, que no tiene idea de dónde está, ni cómo se fue, ni por qué se fue, pero que está segura de que de donde quiera que esté, él está sufriendo por no estar con ella y que es el mejor ser humano que existe y que de pronto su primito, que era como si fuera su hermano, lo ofendiera. Todas esas emociones contenidas en una niña quisieron expresárselas a su primo con esa intención de darle, que no pude darle porque era más grande que yo, pero para mí significan mucho esos dos momentos. Entonces sí, fue difícil ver esa escena en la película. En Miami, la ultraderecha anticastrista está enfurecida con la película y presiona para que Netflix la retire. ¿Por qué les duele tanto? A mí no me sorprende. Lamentablemente yo no me acostumbro, no deja de dolerme que hayan personas que vinieron, nacieron en este país y quieran agredir a Cuba y que vivan del odio, del rencor. Yo creo que es normal si han hecho su vida, sus relaciones sociales, sus relaciones económicas se establecen, su estilo de vida se establece a través de una mentira construida, una tergiversación, sobre todo lo que pasa en Cuba, es lógico que quieran quitar esta película de Netflix. Yo creo que es lógico porque yo recuerdo bien cuando mi padre fue arrestado que solo en el sur de la Florida se conocía sobre el caso y de una manera totalmente tergiversada. Y que ahora el mundo entero, incluido todos los Estados Unidos, que muy pocas personas en Estados Unidos, a no ser después de la campaña para la liberación de los cinco, sabían del caso, de que se estaba luchando contra el terrorismo que se hacía desde Estados Unidos hacia Cuba, que ahora un director de Hollywood, actores de Hollywood, simplemente hayan decidido hacer esta historia suya, llevarla a la gran pantalla, les tiene que doler. Y yo creo que es muy significativo que precisamente el director no sea cubano, que no sea uno de nuestros grandes directores, de nuestros grandes productores, de nuestros grandes actores que hayan sido personas ajenas a este tema, que hayan leído el libro de Fernando Moray y hayan decidido llevar esto a la gran pantalla, con todos los retos que implica llevar una historia inmensa, porque es muy larga, incluso la película llega hasta un momento, después de eso sabemos que hubo mucho más. Y antes de eso, incluso en ese momento que la película, que describe la película, es mucho más profundo, todas las relaciones que se llevaron a cabo, todas las emociones, toda la política. Entonces la película fue un reto, que la hayan hecho personas que no son cubanas, yo creo que tiene un gran valor. No se les puede acusar de ser parciales en este tema, simplemente descubrieron el tema. Y ya digo, hay mucho todavía que contar. Y por eso, por mucho que diga esta ultraderecha anticubana, como yo la llamo, que los cinco no son luchadores contra el terrorismo, no lo pueden defender, porque es que incluso mi papá lo dijo en su alegato final, cuando iba a ser sentenciado, dijo, yo lo que hice lo haría para salvarle la vida, no solo a un cubano, también a un estadounidense. Y eso lo llevó en la mirada Edgar Ramírez. Ese dolor junto con el pesar de ver que arrastraba consigo a su familia, pero con el valor que te da hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, eso él lo llevaba. Y eso me gustó mucho en la película. ¿Tú crees que esa ultraderecha cubano-americana de Miami representa a la inmigración, a la comunidad cubana en Estados Unidos? Yo considero que es muy injusto decir que la inmigración cubana tiene estas características. Yo creo, la inmigración, primero que todo, es normal en el mundo entero. Nuestro continente se pobló a través de la inmigración. Y es normal que las personas busquen por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por cuestiones incluso hasta espirituales, decidan vivir en otro lugar. Yo creo que la mayoría del cubano residente en otras partes del mundo, no solo en Estados Unidos, tiene una relación totalmente saludable, en armonía y de amor con su país. Y clasificarlos por ciertas personas que desgraciadamente han construido su vida a través del rencor, del inquina, del odio, de agredir, de justificar agresiones, es muy, muy injusto. Yo, en especial, puedo testificar a favor de muchos cubanos nobles que viven en otros lugares, que se unieron a mi dolor después que se conoció sobre el tema de mi padre, que nos apoyaron, incluso en los Estados Unidos, porque no olvidemos que en momentos fueron muchas las cosas que se hicieron para liberar a los cinco, pero un momento en el que se pagó, se pagó un anuncio para que simplemente hablaran del caso de los cinco, y ese anuncio fue pagado por la Solidaridad Internacional y el mayor aporte lo hizo la comunidad cubana en Estados Unidos. Entonces, yo, además, recibí el apoyo literal, logístico, de personas que me iban a recoger en el aeropuerto, manejaban horas para llevarme a las visitas de mi padre, y eran cubanos que vivían en los Estados Unidos hace mucho tiempo, y personas que lloraban con cada uno de los dolores que nosotros pasamos en ese tiempo. Entonces, desgraciadamente está ese sector que odia a Cuba, porque es así, odia a Cuba, aunque quieran disfrazarlo de otras cosas, pero es la minoría. Yo creo que la mayoría son personas en armonía, como dije, con su país, y que su vínculo continúa siendo de nostalgia, de amor, de reencuentro con su país. Hay detalles del film sobre los que te quería preguntar. En una escena aparece en la puerta de vuestra casa de Miami una pintada de intimidación con la hoz y el martillo. En otra, las presiones para que tu madre, Olga Salanueva, fuera despedida de su trabajo. ¿Fueron reales? Sí, fueron reales. Como ya te dije, hay cosas en el filme que tienen sus pespuntes de ficción, pero no deforman la realidad. En este caso fueron así. A mi mamá la trataron de presionar para que la despidieran con amenazas y es una evidencia más de que hay personas justas en el mundo y valientes, porque su jefe en aquel momento, que no tenía nada que ver con la política que se estaba viviendo en ese momento alrededor del encarcelamiento de mi padre, simplemente tuvo la valentía de decir que me amenacen. Personas que, como vimos en el film, me amenazan y cumplen con sus amenazas, que son personas violentas, me amenacen. Usted es una madre con dos hijas, yo no la voy a echar del trabajo. Y sí, la hoja y el martillo la vi. Y no fue solo eso, fueron otras agresiones. Yo recuerdo precisamente así, de niña, 14 años, cómo la prensa nos perseguía, cómo a mi mamá la llamaban por teléfono, desde radios anticubanas y la molestaban, cómo nos seguían hasta la puerta de nuestra casa. Eso fue solo dos hechos que narran lo que vivimos en aquel momento, pero sí, son reales. Siendo una niña, viviste situaciones límite. ¿Qué factores sirvieron para reponerte de todo aquello? Yo creo que la palabra no es reponerse. Yo creo que yo lo fui viviendo y lo fui resignificando y le fui dando sentido, le fui dando explicación. Y nunca necesité reponerme. Incluso cuando te hablaba de esa noche en que apresaron a mi papá, pues yo, pues nada, fue un momento que venía, que pasó. Pero ¿qué factores me ayudaron precisamente en el proceso, irme curando, irme creciendo entre todo lo que pasaba, que ya te digo, después del arresto de mi mamá? El juicio fue mucho más largo de lo que presenta la película. Uno, yo creo que indudablemente mi familia. Esos valores que te hablo de mi padre, que es una persona que cada una de sus actuaciones está transversalizada por el humanismo. Mi padre es un artífice para inspirar armonía y calma, para reflexionar, para reflexionar contigo. Yo creo que fue, a pesar de que mi familia estuvo separada por mucho tiempo, primero seis años después que mi papá se llevó el avión y después que lo arrestaron, bueno, casi 15 años, a pesar de estar separados físicamente, esa suprafunción de la familia, que es sobre todo inspirar, educar, educar en cultura, educar en espiritualidad, espiritualidad, el diálogo, la armonía, el equilibrio. Mi padre, con esa cualidad que tiene de simplemente estar en calma y pedirte que seas feliz, pase lo que pase, sobre todo a sus dos hijas, y mi mamá con esa valentía que no está en su naturaleza deprimirse, que no está en su naturaleza bajar la cabeza, que no está en su naturaleza que la vean sufrir, sino siempre que la vean con alegría, eso es uno de los factores principales. Pero sería muy injusto si dijera que solamente eso. Después que la causa de mi padre se hizo conocida y cada vez que pasaba más el tiempo, a nosotros se nos unieron muchas personas y no estoy diciendo muchas personas del pueblo de Cuba que conocía, que sentía lo que habían hecho los cinco, sino personas de Islandia, de Asia, de América, personas del mundo entero que sentían mi dolor. Y para mí fue muy significativo encontrarse con seres humanos de creencias diferentes, de políticas diferentes, de culturas diferentes, que sentían tu dolor como suyo y que te escribían y que llevaban acciones concretas para llevar el caso a Naciones Unidas, para que salieran ellos de la cárcel. Puedo decirte millones de ejemplos. Te voy a mencionar uno que obviamente porque es una persona que se conoce, pues no. Ustedes puedan identificarse, ¿no? Pero yo recuerdo un día estando en un concierto de Silvio en los barrios, Silvio Rodríguez haciendo conciertos en los barrios. Y Silvio había prometido cantar El Necio en todos sus conciertos hasta que regresaron los cinco. Yo fui a un concierto con mis amigos, allá, entre todo el mundo estaba yo, y Silvio cierra con El Necio. Y ver a todos a mi alrededor conmovidos y decir, esta persona que a mí me inspira, tiene confianza en que ellos van a regresar. Y así todos los que nos rodeaban. Es imposible no salir mejor persona y como bien dijiste, reponerse o simplemente irse reponiendo en la marcha cuando estás rodeado de tanto amor, cuando estás rodeado de tanta gente con ganas de justicia. Puede haber una parte que te está haciendo mal, puede haber una parte con mucho rencor, puede haber manipulaciones, puede haber terribusaciones sobre la figura de tu padre, pero cuando personas que no tienen nada que ver contigo escuchan, estudian, leen y lloran contigo, es imposible no salir mejor persona de eso. Y esos han sido los dos factores sin los cuales me habría sido imposible salir una persona saludable de todo esto. Tu padre estuvo casi año y medio en aislamiento carcelario, luego ya pudiste visitarlo en prisión, ¿qué recuerdos tienes de aquello? Como bien te decía José, son muchos recuerdos, son muchas cosas, cada momento está lleno de recuerdos uno tras otro y ese fue un momento muy difícil porque mi padre acababa de caer en prisión, estaba en confinamiento solitario y solo gracias a la ardua lucha de su abogado que tenemos que decir fue un abogado de oficio norteamericano que empezó a estudiar el caso y estaba indignado de lo que se le estaba haciendo a mi padre, pudo en dos ocasiones en esos 13 meses tener una visita especial de una hora para que mi hermana y yo pudiésemos verlo. Antes de eso lo que hacíamos era que mi mamá lo visitaba y él se paraba en su celda en el piso número 13 y tenía una ventanita rectangular y su uniforme era naranja y él movía el brazo para que yo viera que había algo naranja, una franja naranja moviéndose por la ventana y eso significaba que él me estaba viendo desde un piso decimotercero a mí y a mi hermanita, era su señal y después de eso tuvimos esas visitas, esas dos visitas, mi padre esposado, o sea mi hermana conoció a su papá esposado y aún así es lo que te digo, mi familia sonreía, mi familia decía todo está bien, mi mamá y mi papá estaban en armonía y eso es lo que yo me llevo, o sea, esa unión de mi familia y después cuando ya se le condena a todos esos años de cárceles, de cárcel, pues se me queda el respeto que los guardias de las diferentes prisiones en que estaba sentían por mi padre, por nosotros, por nuestras visitas familiares y eso estaba dado por la actitud de mi papá en la cárcel, por su honor, por su humanismo, se me queda la ayuda de todas las personas que me ayudaban a seguir a mi padre cárcel tras cárcel para visitarlo, o sea, se me queda lo positivo de todos esos años que pueden decirse que fueron años de angustia. La película no recoge el juicio a los cinco, hoy, héroes de la República de Cuba. Tu padre, por ejemplo, fue condenado a 15 años. ¿Cómo recuerdas el juicio? Yo no estuve en todo el juicio antes que empezar el juicio, como bien presenta la película, aunque ya digo, hay cosas que, de hecho, muchas personas nos han llamado y dicen, esa película merece una serie, porque es que hay muchas cosas que se quedaron en blanco, que no entendemos, hay episodios, no entendemos y qué pasó después, ¿no? Bueno, a mi papá se le chantajea, la fiscalía lo chantajea con mi mamá, que llevaba en Estados Unidos esos años con él, incluso después que lo apresaron, como él no cede al chantaje para testificar en contra de los otros, o sea, de Gerardo, de Ramón, de Tony, de Fernando, pues a mi mamá la apresan y está tres meses presa y la deportan. Y mi mamá quería estar en ese juicio, mi mamá quería hacer apoyo para mi papá en ese juicio y no pudo estar. Entonces mi papá le promete hacerle una carta donde le cuente el juicio y se convirtió yo creo que en la carta de amor más larga de la historia o por lo menos que yo haya conocido. Son tres volúmenes de un libro donde se describe el juicio, el porqué del juicio, todo lo que pasa, todos los detalles. Gerardo hace caricaturas sobre el juicio y yo tampoco estuve en el juicio. Yo estuve en la sentencia y la sentencia para mí fue muy dura. Yo recuerdo haber estado sentada ahí y de alguna forma aunque me habían preparado, incluso mi papá me había preparado diciéndome no esperes, o sea, la defensa presentó un muy buen caso, ellos habían ganado el juicio pero esto es un caso político, o sea, no esperes lo mejor. yo como quiera que sea siendo una niña tenía la esperanza de que mi papá saliera por la puerta conmigo y no fue así y yo recuerdo haber llorado, 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 recuerdo la hermana de Antonio consolándome, de Antonio Guerrero y recuerdo que ese día simplemente no podía hacer otra cosa que llorar y después me repuse y dije bueno, pues qué hay que hacer para que no sean 15 años y es ahí donde empezó la batalla pero te miento si te digo que no fue un momento para mí por mucho que trataran de prepararme para siempre guardaba esa esperanza ese poco así como que de cuentos de hadas de que los buenos ganan y bueno, uno va aprendiendo que desgraciadamente no es así y que la justicia a veces hay que buscarla entonces ahí siguieron todos esos años de búsqueda de esa justicia. Tú eras muy joven cuando comenzó el movimiento internacional por la libertad de los cinco ¿qué enseñanza te dejó aquella movilización que convocó a tanta gente en el mundo? Me dejó una enseñanza preciosa que a la misma vez se convirtió como ya te dije en el recurso que me ayudó a llevar y a sobrellevar todos esos años de lucha y es que hay mucha más gente justa en el mundo y mucha más gente buena en el mundo que lo contrario de que una buena causa una causa realmente humana puede unir a personas que a simple vista parecen muy muy diferentes me enseñó o me confirmó lo que siempre me habían dicho mis padres que puede ser de cualquier latitud y tener cualquier creencia política o religiosa y ser una buena persona si se es buena persona si se busca la verdad si se tiene siempre la intención de informarse de buscar la verdad el mundo sería mucho mejor y en el caso de los cinco aunque tomó un largo tiempo esa búsqueda de la verdad ese corazón ese humanismo de 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 miles de personas a los que tenemos que agradecer por la libertad de de los cinco pues triunfó ¿no? Mil gracias Irma González Sala Nueva por atender a Cuba Información y Resumen Latinoamericano Un saludo